Hola viajeros, sean bienvenidos al restaurante campestre Don Cuy, aquí en la ciudad de Huaraz. Vamos a ver, nos siguen entrando. Y aquí tenemos al Cuy, nos saluda, ¿qué tal Cuy? A Don Cuy. Y hemos venido anteriormente a un lugar muy bueno para poder seguir disfrutando de todas las comidas y las variedades de la gastronomía peruana. En la ciudad de Huaraz, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, pero muy bien tolerable. Aquí vamos a ver una gran fiesta, una gran celebración con todos ustedes, queridos viajeros. Nos vemos pronto en el próximo viaje para seguir celebrando aquí en exclusivo en nuestro canal de YouTube sin inteligencia. Pero no sin antes mostrarles una de las cascadas principales que tenemos por acá, que ha sido uno de los lugares que hemos visto con estas cascadas tan increíbles. Vamos a verla, que siga para todos ustedes en nuestro canal de YouTube con estos pescaditos que botan agua. Miren, pero qué maravilla de obra arquitectónica. Los bonsais también que tenemos por aquí, fantásticos. Y aquí les presento a la gran cascada en vivo y en directo, como ya antes lo han visto a través de nuestros posts de Instagram. Increíble para nuestro canal de YouTube sin límite de viajes. Conquistemos esto. Nos vemos pronto, viajeros, en el próximo viaje. Hasta la próxima. Qué rica carne.